¿Cómo fue? Me enamoré, fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial regó mi vida lentamente. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tu llegada más, no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¡Gracias! Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tu llegada más, no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.